El día 7 de noviembre estábamos desesperados que nos sacarán del paso para Kansas Mancornado Nos sacaron de la cárcel a las 11 de la noche Nos llevaron para el equipo, nos montaron en un coche Ya venía pitando el tren Ya no tardarían en llegar Le dije a mis compañeros que no fueran a llorar Yo dirigía mi mirada por todita la estación A mi mal idolatrada que me dé su bendición Ni mi madre me esperaba, ni tampoco mi mujer Adiós todos mis hermanos cuando los volveré a ver Ya se vacilando el tren Ya repite en las campanas Le pregunté a Marceo Gil Que si vamos a Luisiana Marceo Gil Con su visita Me contesta No señor Pasaremos por Luisiana Derechito a Levenport Otro día por la mañana Como a las 11 del día Devisamos los morales De la penitenciaría Unos vienen por seis meses Otros por un año un día Otros por toda la vida A la penitenciaría Es bonito el contrabando Se gana mucho dinero Pero lo que más me puede Las penas de un prisionero Ay te mando Madrecita Un suspiro y un abrazo Estas son las mañanitas Del contrabando del paso Yo creo que si lo haces Una lluvia Una lluvia A la penitenciaría Que tal Cuando los ruedas Gracias por ver el video.